El problema que afecta a una pequeña comunidad o grupo específico se ha concebido como un problema público, es decir, de todos. Los jóvenes conforman un sector social con características singulares y requieren nuestra especial atención por tratarse de un periodo de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimiento, la seguridad personal y la proyección al futuro. Todo joven tiene derechos, entre otros, a la educación, la participación en la vida social y política, la información, la recreación y la cultura en general. Por lo tanto, es nuestro deber como educadores bregar por la promoción de mayores y mejores oportunidades para ellos. Las instituciones educativas debemos garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos. Entonces, ¿cómo profundizar desde la escuela la ciudadanía comunicacional? Las experiencias pedagógicas indican que la radio en la escuela ayuda a los alumnos a expresarse, comprender la lógica del medio y comprometerse con la realidad, desarrollar la expresión oral, mejorar las posibilidades de comunicación, utilizando el discurso como herramienta estratégica. ...las palabras, pero nada de más. El CAG es un centro de actividades juveniles para que vengan, participen, usen la escuela desde otro lado. Es un día típico, el sábado de 14 de 17, pero está para venir, para usarse. Y la radio es de ustedes, chicos. Han vivido desde el principio, como decía recién en las palabras, esto, en un principio como todo, es un sueño. Luego pasa a ser un proyecto, luego se eleva, luego hay personas que acompañan, hasta el día de hoy. En todo ese recorrido, uno va sumando trabajo, esfuerzo, sueños, entre otros, siempre sueña. Hasta el día de hoy, que se hace realidad. Entonces, el encuentro de emociones es muy grande. Por eso la profesora no puede hablar. Le faltó decir que la FM ya está funcionando, que suena, que tiene frecuencia propia, que pueden escucharla todos desde la 88.9 y que de ahora en más hay que pensar en función de eso. Nuestro trabajo, el de la tarea primero docente, desde el Centro de Actividades Juveniles, desde el CAG. Va a ser un conjunto.